¡Empiecen! ¡A mí la rueda! Y vamos a relajaros en la cabina, esto es salsa, se trabaja despacito, suavecito, no se empuje, no se lastime ustedes mismos. ¡Vamos a dejarse de desear a mi niño, el famoso Erick Simonero, que toda la banda sabrosa, ¡y nos acompaña! ¡Salsa! ¡Oye, qué chulo! ¡Sabrosos! Y esto viene sabroso para dejársela a aquellos enamorados que prestejaron el 14 de febrero, y también aquellas personas que sufrieron por un amor como la chela Chelita, que eran todas mías, pero nadie le dio regalo a mi chela Chelita. ¡Vamos a bailar! ¡Tengo lo metido! ¡Para Pitufín! ¡Cómo dicen! ¡Way 53! ¡Diseigualidad! ¡Para Pitufín! ¡San Jerónimo! ¡Isla Huaca! ¡Chavitos enigmáticos! ¡Barrio Guapa! ¡Para Presidales! ¡Alejandrino! ¡Que te he prometido! ¡Que te he de olvidar! ¡Para Campanita Márquez! ¡Para Campanita Márquez! ¡Para Ibon Bombón! ¡Y su amor! ¡Pito Amor Rosolene! ¡La Gendeto! ¡La Gend hidden Luca! ¡Vamos, inventions! ¡No se ve mi ardilla... ¡He veo quéitas malas cosas! Llorarás, llorarás por tu caprín Llorarás, Chelita Y sabrás Y compadre Harry Potter Que ahora se acompaña Sacarán sus trases El pinche antes Ariancito loca, muy loca A través de las 5.4 Rini González Compadre Qué bonito Andere Aguasaba, Solay Sonideros Arriba TV El Pollo El Barrio Fantasma El Tazaléctimos Plus Tavroso Y con casinos pequeños De Aleino y Mim Y hasta presente Salsa Para Michonita Todos los estelares El sabor Y compadre Pantelita ¿Cómo se llama? Llegan mis agados Los más chingones Y atracomulto Y los pobres Toda la banda La abstención de los astros Y los redes verdes Llorarás Para mi esposa Mari Con mucho cariño Llorarás Llorarás Por tu caprín La C43 Dos 43 Para Pollito Enidales Mi momombo Mi sobrina Mi Pocoyo Barbosa Danzanzante De Quetzalapa Con Ulises Jota y Miranda ¡Qué bonito! Mi hermosa Y en Eri Esteve Ya presencia A mitos fantasmas Lee Yayo El Skipper Con la banda Cuidamos a los regaños Ponemos a los borritas Chucky Guapa La Perdida Ser su pequeña galletita Paranchela Chelita Y Yes Yes Únicos y Riquinales Pequeños fiores Etequi Elalo Desde Guicho No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor ¡Ay, de infieles! Solidaros, activos se ven Y así toca, pancata Gracias por lo Vamos a bailar ¿En quién? En Néstor TV Don Luca Poden mirar de activos luz Los chicos arte Los desverdes Toda la banda Dónde es dejado Los chamitos fantasmas Larrileos En esquí Esta noche ¿Cómo dicen? Isla Huaca, Choc y Sur 18 Chamitos fantasmas Para el FURDI La vega y los huida Que nos protege La Nere Marisño FURDI El Chayani El Chato Arturito La noche Marco El Cholo Magatero FURDI Sus chimpas Amecameca Para mi niño El virus La banda Guadalupe Victoria La banda de Cuerda Baca Los papes Jack y Alex El pochito de Chantipa Que bonito Esta noche Sansa Anexo Bocitoli Pachos Traces Vayan y Picas El poqueño Barbosa O Amata Loco Forever Cubayano Sraeces En Néstor La Fuerza Letal Este es otro clásico Desde Perú de Veracruz Llegó Benillo de Gásar Que bonito San Lucas Venido a Guadalupe Los chamitos Leo Guadalmas y Yayo Esta noche Papo y Chuy La Tensia de Guasones Murián Alejandrito Isla Huaca Chamitos Enigmáticos El famoso Gero Oye Gamiocito Venimos de lejos Venimos a apoyar Es un gusto Gavier Vuelve a ver Con el internacional Ya del 82 Adelacido Sagedón Sucrase Y Bon 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 Fugli Zebra Para el famoso Mami La Camito presente Para chiquitos Pero chicos Forever La banda que ya Bueno se acompaña Con bastante cariño Con bastante gusto En esta noche especial A la banda que está con nosotros En esta noche